Cortate las manos Te enseño, te enseño lo que es real Porque entreo el rap, entro y te enseño lo que es la realidad Sabes que vos sos el Kone, pero hoy en el rap te quedas sin contenido Ay, se me traba, pero se me va, sin ganas de rapear Pero te la puedo acotar igual Pero sabes como demuestro mi talento Sabes que en el rap entro y demuestro argumento En esto lo hago así, te voy a matar Hey Kone, sabes que te vas de acá Y te voy a decir una cosa y es verdad Te vas de acá, pero seguro no a conchar Hey, yo venía acá, pero seguro por nosotros Fíjate porque la deliro Hoy el Kone vino para conchar Porque en las ediciones antes vino a tomar vino Pero no, eso es por lo que lo cambia Fíjate compañeros, entra ahí a cacabalga Pero... En mi freestyle que va sonando te demuestra la demencia Solamente sé que vos te guías por las apariencias Yo vengo a la confe por mi, por mi rancho Pa' demostrar que sigo pisando competencia Vos te vas del rap, no tenés amnesia Pero te olvidás de esa planta bella Rap que te mata, vos ensélla No entendés que no te tomas la botella Puede ser que ahora te hago ver maravillas bellas Ella que decía Me parece que tu mente en el palo se compartía Yo estoy retrabado como cogiendo con tu tía Esa gorda porcina No la quiero ver nunca más en mi vida No sé cómo que sales Todavía tengo la plenitud De poner la actitud a la hora del movimiento Para poder rapear, muestra más virtud Igualmente vas para el ataúd Te mato, lo siento De que vos te vas, no me arrepiento Entro Alí Dale la concha a tu madre Vamos a explicar con todo el pájaro carpintero No entendés que mi rap siempre va primero Porque este se llama Licho Licho es de niñera Churimanero Mi rap puede salir No sé, mi mente la flashea Pa' tiro un skill Si no saben por qué te van No navegas dentro del mar Donde monstruos van a salir Para la profundidad darte más Del otro dos que Solo son otros dos temas No entendés que lo mío Son dos tres que queman Como la madera prendida a fuego en tu boca se quema Me mareo cuando rimo Solo sé que palabreo Por eso que me animo A decir que quiebroto tu cuerpo cuando yo la rimo Ay, dicho Chupame la chota Después te lastimo Si lo puedo pensar lo agino Solo sé que ahora lo hago bien argentino Bien Bien Ey 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 Conen Vas a perder Fíjate como te muestro Esta es la fluidez Él dice que viene acá Para conquistar competencia Pero esta vez lo hace Por una mujer Pero bueno Sabes Como es lo que va En la rima Fíjate como va al ras Este dice que Licho Es de choripanero Pero es de choripan Tu mamá el primero en comprar Pero bueno Sabes La respuesta que va De una razón sencilla Ey No soy hardcore Él está en esta pilla Porque te hace cornuda vos con dos Pero El orgulloso El enamorado Pero en esto mira Que quedaste frustrado Porque fíjate como a cabalga El enamorado Pero sin saber lo que hace Su chica por su espalda Pero bueno Eso es lo que El está orgulloso ROT 1 Pasa Konek Me donaste Konek Pero está orgulloso Konek